Bueno, obviamente la pandemia tiene una información bastante complicada en el mundo porque obviamente, más allá de los problemas de vacunación, una de las cosas que tiene es que hay nuevas cepas y nuevas versiones de este virus que dan vueltas y que ya llegaron a Argentina además. En un ratito vamos a estar hablando con la directora del Malbrán que detectó esta nueva cepa brasileña que llegó a la Argentina, probablemente desde Brasil. Dice que es la cepa de Río de Janeiro. ¿Está el doctor Claudio Santamaría, nuestro compañero? En línea. Claudio, ¿cómo va? ¿Cómo te va, Fernando? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás vos? Bien, con todas estas preocupaciones que estoy marcando en el mundo, dando vuelta el tema de la vacuna, quiénes llegan y quiénes no llegan, y ahora con una nueva cepa que ya está en la Argentina también. ¿Es para preocuparse, Claudio, o para prestarle atención nada más? No, para prestarle atención, hoy el ministro Ginés García a través de su Twitter a las 9 y cuarto de la mañana tuiteó que el Malbrán con el equipo nuevo que compraron, que se llama Novasec, que es un equipo para secuenciar, para poder determinar qué cepas están circulando, detectaron dos nuevas cepas, una la variante, como decías bien vos, Río de Janeiro, que es la P2 y la P1, que es de Amazonas. Fernando, para que la gente pueda entender, yo te voy a mostrar dos cosas. A ver. Una, el virus es chiquitito y no se puede ver, ¿sí? Yo lo hago con una pelotita. Pero la máquina que compraron, por suerte, en el Malbrán, lo que hace es, si esto lo pudiéramos ampliar, te lo voy a mostrar, puede secuenciar estos aminoácidos, que yo te lo hice acá con colores, y cuando el virus cambia uno de estos, lo cambia por otro lado, lo que está tratando de hacer el virus es que pueda introducirse en el cuerpo. No hay que preocuparse por estas variantes, porque eso pasa en la gripe todos los años, cambiamos las vacunas, y si bien ahora las vacunas que tenemos actúan contra estas variantes, y aunque bajan un poco la eficacia, si llegaran a cambiar mucho, porque el virus va a seguir mutando, no hay que preocuparse, porque así como encontramos las vacunas que combaten al coronavirus con una alta eficacia, los científicos van a encontrar, digo, mucha gente se preocupa, es un tema para estar atentos, por suerte Argentina compró este equipo que hoy podemos detectar, y es las variantes que ya ingresaron desde Brasil en cuatro turistas, y que por suerte el Malbrán detectó y hoy el ministro lo comunicó. Ahora, con lo cual, la vacuna sigue siendo efectiva, más allá de esta mutación, incluso sobre los que vienen con el virus con esta mutación, pero además vos lo que decís es, a ver, es como que el virus está cambiando, no cambió tanto como para que la vacuna no sea efectiva, pero si cambia tanto, la que puede cambiar sí es la vacuna. Claro, acordate que todos los años nosotros con la gripe cambiamos la vacuna, porque el virus de la gripe, digo que es un virus conocido, cambia y todos los años adecuamos la vacuna. Si el virus llegara a cambiar, cosa que hoy, de tal manera que la vacuna no sea efectiva, cosa que hoy no pasa, disminuye la eficacia, pero sigue siendo efectiva, podemos adecuar la vacuna, así como construimos una vacuna, para estas nuevas variantes. Digo, en eso hay que llevar tranquilidad. Hoy el problema que tiene Argentina es que tiene pocas vacunas, como hemos hablado con vos, ojalá que empiecen a llegar nuevas vacunas, que Rusia mande la Sputnik, estamos haciendo un convenio con China para que lleguen las vacunas de China, y también a partir de marzo empezarían a llegar, o a fin de febrero, las vacunas de AstraZeneca de diferentes laboratorios, van a venir unas de India, las de México, que compramos por diferentes mecanismos, porque lo que hoy nos faltan es vacunas. Claudio, la de AstraZeneca, que dicen que es una sola dosis, ¿no es tan efectiva o no tiene una eficacia tan elevada como las otras, como la Sputnik, por ejemplo? Tiene una eficacia más baja, entre el 60 y el 75%, y tiene una deficiencia la vacuna de AstraZeneca, que no sería efectiva contra la cepa o la variante de Sudáfrica. Hoy hay cuatro variantes reconocidas internacionalmente, seguro que hay más, la que conocimos de Inglaterra, estas dos que contamos de Brasil, y una variante de Sudáfrica, y para esa sería menos efectiva. De hecho, esta mañana, en Sudáfrica, se dejó de vacunar contra la de AstraZeneca, porque no es efectiva contra la variante, que es mayoritaria, en Sudáfrica, cosa que no pasa en nuestro país. No hay que confundirse con esta información. Y habría una quinta cepa detectada nueva, que es en México. Estas son las cinco cepas, que si bien son nuevas, no cambiaron el cuadro clínico ni la gravedad. La de Inglaterra es más contagiosa, pero no aumentó el cuadro clínico de los pacientes. Por eso no hay que marearse con la información, y sí lo que Argentina debe preocuparse, en conseguir más vacunas para que antes de que llegue el invierno y el frío, tengamos un porcentaje mayor de población vacunada para que estemos más protegidos. Claudio, una pregunta que te hago, que obviamente todo el mundo se está haciendo hasta ahora, porque la verdad que a nosotros nos sorprendió la pandemia empezando el 2020, todo el mundo había programado un 2020 normal, y tuvo que cambiar de golpe, tirar todos los planes por la ventana y hacer otra cosa. Los que pudieron, además. Ahora, este 2021, están los que arrancaron con la esperanza de que volvimos a la normalidad, y los que están con el pesimismo de que todo va a ser igual. Ni una cosa ni la otra. O sea, ¿qué tenemos que esperar para este 2021? ¿Tenemos que esperar un año igual que el año pasado, de dramático, de trágico, o podemos proyectar que... Digo, porque Berni, por ejemplo, dijo, a mitad de año va a ser una anécdota la pandemia. ¿Es tan así? ¿Qué va a pasar este año? No, mirá, este año y parte del año que viene vamos a seguir complicados, porque hay mucha demanda de vacunas y poca fabricación a nivel mundial. No solo tenemos problemas en la Argentina, sino en el mundo. Para lograr la inmunidad de rebaño, tenemos que vacunar al 70% de la población. Nosotros estaríamos necesitando 60, 70 millones de dosis. Y aunque el ministro diga que las tenemos, la verdad que no han llegado, ni tenemos atisbos de que lleguen. Este año, muy importante, Fernando, tenemos que usar barbijo. Incluso, como hoy sabemos que el virus, como hemos hablado con vos varias veces, es un virus aéreo, hay que usar uno o dos barbijos, ventilar mucho. Hoy tratamos de que la gente desinfecte menos las superficies, aunque hay que seguir haciéndolo y lavarse las manos. Sin duda, el coronavirus es un virus aéreo que permanece en el aire de 3 a 16 horas en ambientes cerrados. Y el contagio es importante cuando uno está muy cerca, a pesar de que tenga barbijo, salvo que tenga la suerte de tener un N95. De hecho, se está recomendando que usemos doble barbijo. Yo hoy estoy en casa y por eso ustedes me ven sin barbijo. Pero, digamos, es muy importante que en todos los ambientes usemos barbijo, mantengamos una distancia mínima de dos metros, porque las vacunas van a llegar y van a ser efectivas, pero no vamos a tardar menos de uno o dos años en vacunar a la población mundial y que esto haya pasado. Durante este tiempo hay que cuidarse. Hemos aprendido mucho. Hay nuevos tratamientos, nuevos remedios y también hemos aprendido que se contagia por el aire. Este año hay que seguir cuidándose hasta que recibamos todas las dosis de vacuna. Claudio, decía, hablaba un epidemiólogo de Ciudad de Buenos Aires y me decía que ellos están previendo que pueda haber todavía un... Lo que pasa es que en la Argentina ya no se habla de rebrote, no rebrote, porque el contagio está como arriba, pero planchado, ¿no? Que puede haber un contagio un poco más elevado dentro de 45 días. ¿Qué podría ser el rebrote? Pero que no va a ser muy exagerado. ¿Vos tenés las mismas predicciones o proyecciones? Mirá, yo hablo con la gente de los hospitales donde practican nuestros alumnos, que ahora están suspendidas las prácticas por la situación y la idea es, si bien hoy tenemos entre 8.000 y 10.000 contagios por día, entre 100 y 200, 300 muertos, y calculamos que cuando empiece el frío la gente vuelva de vacaciones, hablo de marzo, abril, con un pico muy importante entre junio y julio. Por eso es muy importante mantener las medidas de prevención y creemos, como que parece entonces, las vacunas no van a ser masivas, sino por grupos todavía vamos a estar. Por eso es muy importante que todos salgamos a trabajar, que vayamos a la escuela, pero manteniendo la distancia y el uso del barbijo y el lavado de manos. Estas medidas pueden hacer que bajen los contagios, que hoy están altos, Fernando, y que cuando empiece el frío, sin duda, van a subir un poco más, porque veo qué pasó en Europa y qué pasó en Estados Unidos. Si nos cuidamos y llegan más vacunas, ¿los finales del 2021 pueden llegar a ser menos dramáticos que los del 2020? ¿Un poco más tranquilo? Sin duda que sí. Si llegan las dosis que prometió el ministro, que dice que tenemos compradas 60 millones y todos nos cuidamos más, sin duda va a ser mejor porque todos estamos aprendiendo. Todos los días yo aprendo algo nuevo, porque va cambiando la información. De a poco vamos conociendo este virus y vamos descubriendo este genoma, cómo se contagia, cómo tratarlo, cómo tratar mejor a los pacientes. Y si todos, sigue usando la gente mal el barbijo. Tal vez lo que esta tarde yo quisiera remarcar, que el barbijo bien puesto evita hasta el 70% de los contagios. Ahora, si estás con barbijo y estás muy cerca, a menos de dos metros, en un ambiente cerrado te podés contagiar. El barbijo y el distanciamiento hace que el virus no pueda llegar. Sigamos cuidándonos porque no sabemos a quién va a tener una enfermedad leve o como conocemos todos hoy día, puedes tener un caso grave o mortal. Han muerto más de 49 mil personas en la Argentina, hay casi dos millones de infectados y eso que testeamos poco. La prevención y la educación siguen haciendo la diferencia, Fernando. Claudio, María Amalia, te saluda. Un poco lo que decía Fer también, esto de la inmunidad de rebaño, que todos dicen, bueno, esperemos a la inmunidad de rebaño, no nos hagamos problemas. Pero lo que yo te pregunto y lo que dicen la mayoría de los científicos es, claro, pero de acá que llegamos a la inmunidad de rebaño, ¿cuántos van a quedar en el camino? Eso por un lado. Y por otro lado, muchos especialistas hablan también de que ya nos estamos enfrentando a las eras o a la era de las pandemias. O sea, no solo con este virus, sino a las que puedan llegar a venir después. Es como una cosa descontrolada, que de hecho en la historia ha cambiado, ¿no? Hitos y de hecho ha cambiado hasta el nombre de las etapas históricas. ¿Esto está pasando en este momento? Sí, mira, hay dos fenómenos mundiales que están dándose, que vos te decís muy bien, la deforestación y liquidar el ambiente natural de muchos animales que eran reservorios de estos virus ha hecho que el ser humano ha estado en contacto, pasa con este virus, pasa con el ébola, pasó con el zika, con otras pandemias. El ser humano al destruir el ambiente natural entra en contacto con los animales que son reservorios de estos virus y algunos pueden generar pandemia. Lo que digo, esto va a pasar. Lo que digo también, nunca en la historia de la humanidad en menos de un año logramos una vacuna. Es cierto que los seres humanos somos destructivos, pero también tenemos capacidad de adaptarnos y generar soluciones. Yo ruego que podamos aprender y las vacunas van a llegar. No tan pronto, muchos van a quedar en el camino. Por eso para mí la campaña más importante que podemos hacer es que todos usemos por ahora barbijo nos sigamos lavando las manos y ventilemos los ambientes. Si en un ambiente cerrado mantengo una distancia de dos metros y tengo barbijo y los dos tenemos barbijo, la probabilidad de contagio baja mucho. Y eso es importante para no saturar el sistema de salud porque, como bien dicen ustedes, cuando llegue el frío o el invierno se va a complicar. Claudio, la pregunta, y con esto ya te voy despidiendo y agradeciendo el contacto. Viene el caso de que me estoy por ir al móvil donde están empezando los testeos a los docentes. Van a empezar las clases el 17 de febrero. Después de mucha polémica, ya sabemos todo eso, pero van a empezar el 17 de febrero. ¿Cuáles son las recomendaciones? Tienen que ser al aire libre, en espacios ventilados, los chicos tienen que estar con barbijos. ¿Cómo lo ves vos? Como para que no sea de alto riesgo el inicio de clases presenciales. Mirá, en la ciudad de Buenos Aires, donde yo soy rector, hay un protocolo muy bien hecho. Los protocolos para hacerlo fácil y concreto ahora tienen que ser todos los alumnos tienen que ir con barbijo. Se les va a tomar la temperatura de entrar. Se va a reducir el número de alumnos por aula. Y el docente tendrá barbijo y máscara facial. No tiene que haber más de 10 o 12 alumnos por aula, porque nuestras aulas son chicas en la mayoría de las escuelas. Y donde no se pueda hacer eso y haya buen tiempo, siempre que se pueda vamos a elegir el exterior. Reducimos el tiempo de clase y eso iremos viendo en cada provincia, en cada región, qué circulación viral, pero es importante volver a clase y se puede volver con seguridad. Bien, perfecto. Claudio, te mando un abrazo. Gracias por el contacto de vuelta. Un gran abrazo y a cuidarse. Chao, hasta luego. Nos vamos a ir a La Rural, porque ahí es donde han montado el centro de testeo para los docentes que tienen que empezar a brindar clases, ¿no? Pero, claro, ¿cómo empezar? Tienen que estar en condiciones. Está Carla Richo, tiene lugar. Carla, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Bueno, aquí estamos en uno de los pabellones de La Rural, donde hoy comenzaron a testearse los docentes. Es un lugar en donde ya se venían realizando testeos a turistas que ingresan a la ciudad de Buenos Aires, tanto en auto como caminando, con turno previo. Bueno, esta vez a estos turistas se les pueden sumar los docentes que quieran testearse. Esto es voluntario. Acá se hace el test serológico y también el test de antígenos. Esto es el test en el que te pinchan el dedo y te sacan una gotita de sangre para saber si tuviste COVID en algún momento, si tenés anticuerpos. Y, además, el test de antígenos, que es un hisopado en el que se te da el resultado de manera rápida. Dicen, igualmente, que el resultado acá te llega entre las 12 y 14 horas posteriores a que te realizaste el test aquí mismo, ya sea por correo o por teléfono, este bot del WhatsApp que lleva del gobierno de la ciudad. Pero, bueno, acá es uno de los centros de testeos. Reitero, se tiene que llegar acá a través de un turno previo. Acá en la rural, de 8 a 20 horas, de lunes a domingo. Esto comenzó en el día de hoy. Hay otro ubicado en la Usina del Arte, que es en la Comuna 4, que va de 9 a 15. Hay otro en la sede comunal 7, que esto es en Rivadavia, al 7200, también de 9 a 15. Esto es en el barrio de Flores. Tres centros ubicados en lugares estratégicos, según definen desde el gobierno de la ciudad, para que queden localizados en diferentes lugares de acceso para los que tengan que llegar, los que lo puedan solicitar de acuerdo a su domicilio. ¿No es cierto? Le quede alguno más cerca a la rural, alguno más conveniente ir a Flores o a la Usina del Arte. Acá vemos, Fer, la parte de donde están los autos. Todo, reitero, es con turno previo. Acá hay diferentes banners con recomendaciones para después del testeo, que dice entre las 14 y las 24 horas, podés consultar el resultado enviando resultado test a un chat, a un número de WhatsApp. Y también, obviamente, que mientras esperas el resultado, tenés que estar manteniendo los cuidados preventivos para evitar el contagio. Hasta el día de hoy, se hizo un corte a las 12 del mediodía, se realizaron 348 testeos acá en la rural. Hubo uno solo positivo, hubo 25 positivos del serológico, esto es, personas que tuvieron en algún momento... Y ya lo habían atravesado. COVID y, claro, que ya lo habían atravesado y tienen algún tipo de anticuerpos. Y en auto hubo 24 testeos y peatonales, 324. Este es el total de los testeos que se realizaron en el corte hasta las 12 del mediodía. Carla, te aporto algo que es información de ahora. Le dio negativo a Trota, al Ministro de Educación. Se había hecho el hisopado, le dio negativo. Trota, se había hisopado porque además tiene que participar ahora, en un rato, de una reunión, precisamente por este tema, el inicio del ciclo electivo en Ciudad de Buenos Aires. No quería, obviamente, participar en esa reunión hasta que tuviera el resultado, le dio negativo. Así que esta es información de ahora. Le dio negativo a Trota el resultado. Mientras seguimos viendo el centro que está mostrando ahí en Palermo, uno de los centros de testeo a los docentes, que tendrán y obtendrán seguramente algún certificado como para poder empezar su trabajo normalmente con el certificado casi como cédula verde para poder empezar, ¿no? Claro, y esto como es voluntario desde la ciudad y como parte del protocolo de regreso a clases, se puede hacer cada 15 días. Cada 15 días, un personal docente, reitero, no es solamente el maestro o el profesor del aula, es todo el equipo no docente también que trabaja en las instituciones escolares, puede realizarse el testeo si así lo requiere. Se puede hacer cada 15 días, eso es por lo menos lo que tienen previsto desde la ciudad. Y con respecto a lo que vos mencionabas recién del resultado negativo de Trota, en este sentido se confirmó que a las 17 horas se va a realizar la reunión que vos mencionabas, la reta a Cuña con Trota, allí en la sede de Uspallata del gobierno porteño. Bien, perfecto. Carla, volvemos en un rato, ¿te parece? Sí.